Este 2021 poco a poco se transforma en un desafío político, donde uno de los resultados del despertar de Chile fue avanzar hacia un cambio de constitución, solicitud popular que ya es un hecho, ya que a lo largo del país se presentan ante la sociedad los candidatos al rol de constituyente. Quienes cumplan este rol asumen la responsabilidad de plasmar en las nuevas páginas constitucionales las directrices que marcarán la evolución de un nuevo Chile. En este contexto se hace primordial conocer a los candidatos. Ellos serán las voces de distritos, tal como se realiza para las elecciones parlamentarias. Dentro de las candidaturas se presentan aquellas que son respaldadas por partidos y coaliciones políticas. Otra vereda es la independiente, y para que sus nombres estén en la papeleta electoral, deben ser apoyados por firmas ciudadanas. En este escenario se encuentra el abogado y especialista en temáticas ambientales, Pablo Donoso, quien primero explica en detalle las características del distrito a representar. El distrito 7 comprende todo el litoral, desde Concon hasta Santo Domingo. Es la misma circunscripción que se utiliza para la elección de los diputados. Y en este caso es Concon, Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, El Quisco, El Tavo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, Casablanca, Isla de Pascua y Juan Fernández. Pablo Donoso se ha desarrollado como asesor del grupo activista Ojos de Mar, grupo que defiende el derecho a proteger los territorios ante el avance industrializado, evitando generar zonas de sacrificios. El abogado magíster en Derecho Ambiental indica que dentro de las áreas que le interesa que sean parte de la nueva constitución son las relacionadas con la defensa de los pueblos originarios, la relación del medio ambiente con el desarrollo de la sociedad que influye directamente en la cultura y patrimonio. Comenta las razones de su decisión y describe las características del Distrito 7 que incluye la Isla de Pascua. Venimos realizando un trabajo en el territorio hace bastante tiempo en temas ambientales y de protección del territorio propiamente tal, con pueblos originarios, con organizaciones vecinales y ambientales. Y desde estas mismas organizaciones se decide levantar una candidatura a constituyente, por la cual voy yo, para poner el tema ambiental y el tema de la protección de los territorios y de los derechos humanos como eje de la discusión de la nueva constitución. En Isla de Pascua hay un tema con el reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios que es súper interesante. Tenemos que entender que cuando hablamos de medio ambiente no estamos hablando solamente de la naturaleza, sino que estamos hablando de las personas, los seres humanos que habitamos distintos espacios. Entonces, dentro del tema ambiental incluimos el patrimonio cultural, las formas de vida y también la relación que existe de las personas con los territorios y también tenemos que hablar de sustentabilidad y de justicia intergeneracional. Otro punto que defiende Pablo Donoso es la necesidad de fortalecer el movimiento activista en la zona y dentro de esta aseveración enfatiza el protagonismo al que se puede acceder en el mundo político. Indica que es necesario aprovechar las oportunidades de empoderar las temáticas medioambientales y el proceso constituyente es una de ellas. Recoger la información que se levantó en los cabildos abiertos es la ruta que plantea Pablo Donoso para tener una nueva constitución. La forma de plasmar en la constitución primero que todo es recoger todo el material que existe de los cabildos ciudadanos que se hicieron a partir del 18 de octubre del 2019, donde hay mucha información y donde está plasmado el sentir y los anhelos de la ciudadanía y es importante que ese material, ese querer, esté plasmado en la nueva constitución y que no sea escrita desde los partidos políticos que tienen el poder desde siempre. Aquí tienen que existir espacios para que las discusiones ciudadanas y las verdaderas necesidades de los ciudadanos estén plasmadas en la nueva constitución. La nueva constitución tiene que ser una constitución pensada desde la ecología, es decir, desde un orden entre los distintos elementos y personas que habitamos el territorio. Tiene que haber algo ordenado donde todos nos sentemos a la mesa a conversar, mirándonos a las caras. Una información relevante para las candidaturas independientes es que requieren del patrocinio de un número de ciudadanos igual o superior al 0,4% de los que hubieran sufragado en el distrito electoral respectivo en la anterior elección de diputados 2017, conforme con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones y el plazo para declarar las candidaturas vence el lunes 11 de enero de 2021.